Bien, pues en este vídeo voy a intentar explicarte lo que bajo mi juicio ha sido importante o muy importante para que esta andana provocase lluvias tan importantes. Hay muchos factores, no solo uno, pero creo que tiene bastante influencia, algo que seguimos en Meteovigo desde hace ya bastante tiempo, desde la década pasada. Y bueno, el vídeo que has visto anteriormente, que te he puesto dentro del artículo antes de este vídeo, pues muestra lo que ya analizábamos en el año 2018 y lo que pensaba un servidor que iba a seguir produciéndose, incluso potenciándose y potenciando eventos de olas de calor más importantes, olas de frío también más importantes, eventos, en cualquier caso, pues extremos de naturaleza contraria, tanto frío como calor y también de precipitaciones más intensas. ¿Por qué sucede esto? Pues simplemente porque el JetStream, que es digamos el director de orquesta meteorológica y el que decide dónde se ponen borrascas y anticiclones, pues habitualmente tiene un movimiento que va cambiando su posición, su trayectoria y para entenderlo, pues es digamos el muro que separa las masas de aire más cálidas, que se van moviendo por latitudes más templadas y las masas más frías que se van moviendo en zonas árticas. Este es el separador que digamos, pues hace de barrera de esas masas. Va confinando cuando va dando vueltas alrededor del hemisferio norte, de zonas de latitudes medias, hacia el ártico normalmente, pero también en esas ondulaciones llega a moverse hacia latitudes más bajas y luego tenemos también el Jet Subtropical, que se va moviendo más o menos paralelo con movimientos distintos también y cambiantes. Y digamos que nuestro país queda en medio de estos movimientos de la corriente en chorro y el frente polar, que es el Jet Stream este que estamos hablando, que se va moviendo por latitudes más altas, es el que decide pues dónde se colocan borrascas, anticiclones, danas, depresiones aisladas en niveles altos, borrascas frías aisladas y bueno, pues lo que venimos estudiando desde hace mucho tiempo es que el Jet Stream, por un lado, tiende a hacer unas ondulaciones mucho más pronunciadas, es decir, baja mucho más, hace latitudes más bajas, inyecta masas más frías hacia latitudes más bajas de lo habitual y con una mayor energía y también hace lo contrario, después vuelve a ascender e impulsa masas de aire mucho más cálidas. Si nos vamos al mapa de anomalías, pues podemos observar lo que os estoy comentando. Aquí tenemos un descenso de masas de aire mucho más frías de lo habitual en colores azules y por aquí ascienden masas de aire mucho más cálidas de lo habitual. Son cambios muy bruscos, muy abruptos, aquí tenemos ascensos de masas mucho más cálidas, descensos de masas mucho más frías. Vale, aparte de eso, de que tenemos esas ondulaciones más amplificadas que potencian esos cambios tan bruscos, tan radicales, ramal descendente, ramal ascendente rápidamente, entonces si esto se va moviendo hacia el oeste, primero flujo de vientos del sur, temperaturas mucho más altas, qué calor hace, estamos en diciembre, cómo es posible este calor y de repente viene el jet en su ramal descendente y nos trae todo lo contrario. Lo hemos visto en los mapas que te acabo de mostrar de las anomalías térmicas, esos cambios muy bruscos de esas temperaturas. Bien, eso digamos explica por qué estamos teniendo estos cambios tan bruscos y un tiempo que parece volverse loco y que no tiene término medio. Pero para mí lo más importante y lo que ha potenciado este evento de esta dana es la situación de bloqueos en los ramales de la corriente en chorro. Es decir, el jet se va moviendo y va teniendo patrones que pueden descender masas de aire hacia latitudes más bajas o, al contrario, llevarlas hacia latitudes más altas. ¿Qué sucede? Si va repitiendo un patrón recurrente en el que las masas de aire descienden y se mantiene este ramal durante más tiempo, durante días, semanas incluso, pues esos patrones atmosféricos extremos pueden mantenerse durante zonas muy concretas durante más tiempo. Esto lo podemos ver sobre todo en los eventos de olas de calor, en los que la corriente en chorro puede estar metiendo un ramal ascendente, masas de aire más cálidas, puede generar bloqueos anticiclónicos, aquí os lo voy a enseñar. Vamos a cambiar aquí y aquí vemos cómo ese ramal, cuando asciende, pues lo que hace es generar estas cúpulas anticiclónicas por aquí, el jet stream viene por aquí, asciende por esta zona y da vida a este bloqueo anticiclónico. Si el ramal ascendente siempre se mete por aquí una y otra vez, como hemos visto en los últimos años, en la década pasada, hicimos muchos análisis en Meteo Vigo, pues los bloqueos se van reproduciendo una y otra vez y nos ha dejado incluso inviernos muy largos sin que nos alcanzaran las borrascas atlánticas. Esto lo analizamos mucho en Meteo Vigo en los últimos años. Bien, pero qué sucede si lo que queda bloqueado no es un ramal ascendente, sino un ramal descendente que pueda, digamos, pues impulsar una dana, una depresión aislada que se quede durante más tiempo de lo habitual sobre la vertical de nuestro país. Vamos a verlo aquí, os voy a mover esta imagen que tengo por aquí, aquí lo tengo, perfecto, y aquí tenemos esa depresión aislada que pasó varias fases, tuvo varios momentos, en los que se hablaba de si era una dana o una borrasca fría aislada, y vemos cómo se fue, pues como estaba previsto, y fuimos analizando hacia el Golfo de Cádiz, y fue metiendo un flujo de vientos desde zonas mediterráneas hacia este peninsular, hacia la Comunidad Valenciana y hacia otras zonas, y fue metiendo tormentas muy importantes con un aporte de humedad que llegaba desde el Mediterráneo, y eso es algo que ya tenemos conocido, ya lo conocemos bien, esas danas que se pueden situar en esta zona más o menos, los vientos giran sobre las danas en sentido contrario a las agujas de reloj, y posteriormente, pues, bueno, cuando se va situando en latitudes más bajas, ese flujo de vientos, aquí vemos, comienza a entrar desde el Mediterráneo sobre tierra, inyecta humedad, tenemos aire frío en altura, que contrasta con las masas más cálidas que tenemos alrededor, y lo que hace, pues en estas latitudes, quiero decir, lo que hace es potenciar fuertes precipitaciones y tormentas. ¿Qué sucede? Se ha quedado tanto tiempo bloqueada esta depresión aislada sobre nuestro país, sobre la península, que ha sido capaz de ir bombeando masas de aire e inestabilidad, masas de aire inestables y tormentas durante bastante tiempo. Además, dentro de ese movimiento muy lento, ha sido capaz también de, pues, enganchar masas de aire de origen subtropical mucho más cálidas que esa mayor calidez, aporta mayor humedad, mayor capacidad de evaporación a la atmósfera, mayor capacidad de retener, digamos, ese agua que se evapora del Mediterráneo y de otros puntos, y, lógicamente, pues, el haber enganchado esas masas. De hecho, hay imágenes que muestran, pues, como los ríos atmosféricos estaban alcanzando incluso el Mediterráneo y, de hecho, pues, aquí también tengo que recordar algo que ha sucedido hace poco, que dejó a la comunidad científica bastante, pues, sorprendida, que fue como el flujo de masas de aire que llegaban desde zonas, desde latitudes mucho más bajas, consiguió, pues, de la zona de convergencia intertropicada, donde tenemos, pues, una mayor concentración de humedad y de precipitaciones tormentosas, fue capaz de atravesar el desierto del Sáhara y dejar incluso precipitaciones entrando por el Mediterráneo, algo que llamó mucho la atención y que creo que ha jugado también un papel fundamental en ayudar a meter más, digamos, humedad. Vamos a pensar en que Estadana se sitúa durante mucho tiempo en esta zona, pues, es capaz de, en algún momento, en ese viaje que está teniendo, en ese movimiento de enganchar, pues, estos ríos atmosféricos o de enganchar masas de aire, pues, con mucha humedad, más cálidas, que dan, pues, eso, un mayor aporte de humedad, una mayor energía, mayor temperatura y mayor temperatura y energía, lógicamente, pues, potencia esos eventos. Por lo tanto, por un lado tenemos el hecho de que esta depresión aislada se haya mantenido, y esto para mí es muy importante, bastante bloqueada o casi bloqueada en nuestras latitudes sobre la vertical de la península durante mucho tiempo, lo que ha aumentado mucho las probabilidades de que fuesen encajando las piezas en sus movimientos para potenciar eventos tormentosos muy virulentos con este aporte de humedad del Mediterráneo, que está más cálido de lo habitual, eso ya lo conocemos desde hace bastantes años, pero además, en esta ocasión, pues, hemos tenido, pues, bastante aire frío en altura, hemos tenido, pues, una ciclogénesis incluso, un momento en el que esa depresión aislada, pues, fue, digamos, teniendo un reflejo en superficie y transformándose en una borrasca, aumentando el flujo de vientos, la energía, y luego, pues, el enganche de esta humedad desde latitudes más bajas, pues, aporta ese extra a la que ya tenemos de lo que es el mar Mediterráneo, de esa humedad, pues, sea mayor energía, el sol ha ido calentando el Mediterráneo durante el verano, y sabemos que cuanto más cálido está la superficie marítima, pues, más capacidad de desplegar energía con las tormentas, de hecho, los huracanes, pues, se forman en los meses más cálidos del año porque tenemos la superficie marítima con más energía, precisamente, mayor temperatura, a una escala más pequeña, estas tormentas, estas danas, pues, en el Mediterráneo también se nutren de esa superficie marítima más cálida en una escala más pequeña, pero incluso hemos llegado a ver cómo estas tormentas han alcanzado una virulencia inusitada, una virulencia muy importante que incluso llegó, digamos, a tener unos tintes parecidos a ese clima más tropical, a esas tormentas, porque al final entiende que los huracanes se forman por una organización, una muy buena organización de tormentas que van generando esos muros gigantescos que van dando vueltas, generando ese ojo, pero a una escala mucho mayor. Aquí estamos hablando de que el Mediterráneo es capaz de generar incluso lo que llamamos los medicanes, que son como, digamos, los huracanes, entre comillas, del Mediterráneo, pero en este caso, vuelvo a repetir, pues, lo que tenemos, que hemos visto claramente, es esa capacidad de las tormentas incluso contornados, por lo tanto, ha habido una energía que ha, digamos, se ha unido en esa zona del Mediterráneo y, por lo tanto, la unión de, pues, las masas de aire de origen ártico con las subtropicales, el aporte de humedad, ha habido una, digamos, unión de varios factores, pero creo que es importante darnos cuenta de que lo que ha potenciado, sobre todo, lo que ha permitido que se fueran uniendo todos estos factores, fue ese lento movimiento, ese bloqueo en la circulación, que está potenciando, por un lado, pues, esas olas de calor más persistentes, esas olas de frío también más importantes que estamos viendo en algunos puntos del hemisferio norte, prevalecen los de calor, pero también tenemos que saber que las olas de frío, los eventos de frío, de hecho, en nuestro país, lo conocemos muy bien por Filomena, pues, también están aumentando esa virulencia, porque se están amplificando los contrastes por estas ondulaciones mayores de la corriente en Chorroyet Stream y también, importante, esa tendencia a que la circulación de zonas tropicales, pues, tenga una mayor interacción con las masas más frías y, simplemente, pues, bueno, entiende lo que es ese choque de energías, de naturaleza opuesta sobre nuestra vertical, con todos estos factores que han, digamos, coexistido durante bastante tiempo, una dana muy anómala, sobre todo por el tiempo que ha estado con nosotros, por lo tanto, esto es algo que está en la circulación atmosférica a gran escala, no es algo, digamos, que haya pasado, pues, esta vez, y, bueno, pues, es algo extraño, vamos a buscar un poco por dónde sale, no, realmente es algo que venimos analizando desde hace mucho tiempo y, por lo tanto, es esperable que sigamos viendo eventos atmosféricos, por lo tanto, pues, ahora estamos viendo cómo las danas ya se nutren, digamos, de estas anomalías, pero también lo estamos viendo en otros eventos atmosféricos de olas de calor o de eventos de frío, de grandes nevadas y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir mejorando nuestra capacidad de anticipación y, sobre todo, lo que más hay que mejorar es la capacidad de avisar a la población de una forma más, digamos, directa, de una forma más clara, de una forma en la que no quede prácticamente casi nadie sin saber realmente lo que se nos va a venir encima y con la mayor anticipación posible. Ese es el trabajo que hacemos en Metevudo desde hace tiempo, nos gusta mucho anticiparnos lo máximo posible, pero tenemos que, bueno, recordar que siempre hay una sorpresa, siempre un servidor reconoce que, a pesar de que sabía que estábamos ante un evento, que dijimos en los artículos, que podía ser potencialmente bastante peligroso y que algunos modelos, como el alemán nos mostraba, pues en el Mediterráneo, acumulados de 400 milímetros en poco tiempo, pero reconozco que también me ha sorprendido la virulencia que ha tenido. Ha habido, hay muchos modelos meteorológicos, hay que consultar siempre los máximos posibles, pero, por ejemplo, hay un modelo en concreto, el Arome francés, que lo hizo muy bien, horas antes, el 24 horas antes, mostraba esos acumulados de 400-500 milímetros en muy pocas horas en esa zona y otros modelos meteorológicos, pues bueno, nos muestran otros escenarios con menores precipitaciones y, al final, lo que tenemos que hacer es ver cuanta mayor información podamos mejor para ir, pues, haciendo el pronóstico con probabilidades de que suceda lo más certero posible. Es un trabajo complejo, es un trabajo, pues, que lleva bastante, pues eso, análisis detrás, pero creo que en los últimos años podemos decir que los modelos meteorológicos y las herramientas que tenemos a nivel de análisis meteorológico han mejorado muchísimo, por lo tanto, no hay excusas, tenemos que seguir trabajando por nuestra parte, siempre hay que exigirse más, yo el primero, pero también, lógicamente, tenemos que exigir mucho más a la otra parte cuando termine nuestro trabajo y decimos, pues, que esto va a suceder, puede tener una importante virulencia, pues, ese trabajo de comunicación a la población y no puede ser que hace mucho tiempo, pues, sonaran las campanas en los polos para avisar a la gente y enseguida se pusieran a salvo y, hoy en día, con la tecnología que tenemos, que enseguida nos llega todo en segundos al móvil, no seamos capaces de tener un aviso que llegue al móvil de las personas enseguida y que no sea simplemente un color, sino que diga, pues, oye, tu vida corre peligro o hace estas, digamos, toma estas medidas de precaución y ahí es donde hay que estudiar muchas cosas, ver realmente qué tenemos que transmitirle a la población en esos momentos, quédate en casa, por ejemplo, cuando esa casa está al lado de un cauce y va a ser arrasada, entonces, ese aviso de que se queden en casa las personas, también tenemos que revisarlo y ver realmente, pues, cómo hacen otros países que tienen eventos que, bueno, que son distintos, como puede ser, pues, un maremoto, pues, oye, ir a zonas más altas, pues, bueno, las inundaciones, al fin y al cabo, y lo que ha pasado en Valencia, pues, podemos poner, digamos, una comparativa con lo que ha sido, muchas gente lo han dicho, como si fuera un tsunami y, lógicamente, pues, cuando haya una situación de este tipo que se puede dar, lógicamente, ese aviso a las personas, sobre todo a las que se encuentran en zonas inundables, no puede ser, vete a casa y espera que venga la riada y se la lleve, esto tendremos que revisarlo también y muchas otras cosas, lógicamente, que estoy seguro que en nuestro país ya están trabajando sobre ello, personas muy cualificadas que siempre tenemos que, pues, aprender de los errores, de lo que hemos cometido y nada, sin más, dar un fuerte abrazo a todas las personas que habéis, bueno, pues, dedicado este tiempo a escuchar este análisis y, por supuesto, seguiremos trabajando en Meteo Vigo todos los días, pasito a pasito, para adelantarnos lo antes posible a cualquier evento atmosférico de importancia sobre nuestro país. Un abrazo.